Música ¿Queremos retorno? ¿Queremos girar para nuestro territorio? ¡No más en la ciudad! La cultura propia está esperando en el territorio ¿Dónde están vivientes los aguaciles? ¡No queremos más violencia! ¡No queremos más guerra en nuestro territorio! ¡Solo queremos paz en nuestro territorio! ¡No! ¡Nadie puede atropellar a nosotros! Nosotros solo estamos reclamando nuestro derecho como emeras Y nosotros también no estamos haciendo nada Solo el gobierno que nos garantice retorno y reubicación si queremos ¡Vamos! 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 Música Y las otras piedras para prender Música ¿Dónde está? ¡Uy, bonito! ¿Dónde está la comunidad? ¡Muchas! ¿Dónde está la... Música 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 Juan Carlos Murillo, soy líder de las comunidades en Benacatillo del Chocó. Bueno, Juan Carlos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron durante todo el día? Juan Carlos, Juan Carlos, nos damos permiso para que pasen a la doctora. Bueno, de todas maneras, pues hicimos un acuerdo todos los de la mañana, hicimos discusiones y hasta esta hora de la noche, pues hicimos un acuerdo con la doctora Paula Cabilla, que es más encargado de este tema de los desplazados. ¿Qué estaban pidiendo ustedes? Pues hasta el momento nosotros hicimos un acuerdo, o sea, el tema principal es lo más grueso, los dos temas, el retorno y la reubicación. Y esos acuerdos hicimos que a partir de mañana se van a trabajar el preacuerdo para el 17 de julio, se van a firmar esos acuerdos que nos hicimos para que el gobierno confirman esos acuerdos. ¿Cuál es la reubicación para cuántos en Benacatillos? Bueno, 100% de los en Benacatillos del Chocó, para retorno, y la reubicación son 30% de los en Benachamín de Riseralda y tantos retornos son 70%. ¿De Chocó cuántos son? ¿Cuántas personas hay acá? Acá hay como 270 personas, contamos con 69 familias. ¿Y dónde se van a quedar mientras hacen la negociación? Digamos, hace más o menos nueve meses que la alcaldesa, esa alcaldesa Clara López, ha hecho un decreto de emergencia sanitario para atender a las poblaciones en Benacatillos y en Benachamín. Dentro de eso atendieron 80% y los 20% se ha quedado por fuera a atenderlo. Entonces en este momento el gobierno distrital ya hizo acuerdo a atender los 100% de la población desplazada en Benacatillos y en Benacatillos y en Benacatillos. Estamos con sus líderes, que además son líderes muy valiosos que ustedes tienen en su comunidad, que nos han planteado todas sus preocupaciones. Nosotros como gobierno nacional hemos escuchado cada una de ellas, hemos tomado unas decisiones en conjunto con el gobierno distrital, con la alcaldía de Bogotá, para iniciar ya un plan de trabajo, unas mesas de trabajo, donde vamos a llegar a unos acuerdos de mañana mismo hasta el día lunes, porque el día martes nos vamos a sentar con personas de alto nivel del gobierno nacional, con el gobernador de Chocó, el gobernador de Rizaralda, para concretar los plazos y los tiempos que ya la comunidad y los líderes nos han comunicado, que quieren que sea muy pronto el retorno y la reubicación. Es un compromiso del gobierno nacional acompañar este retorno, acompañar las reubicaciones, para que se den condiciones de seguridad, de dignidad, de voluntariedad y de sostenibilidad. Mañana mismo empezamos las mesas técnicas de trabajo para tener un plan para presentar a las otras entidades del gobierno nacional, que bajo la coordinación de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, tienen que garantizar y acompañar el retorno de las comunidades que están hoy en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de más o menos 210 personas, se va a definir ese programa de acompañamiento. Igualmente la alcaldía ha definido unos alojamientos para las personas que están en Bogotá, para las 210 personas, mientras se produce efectivamente el retorno y o la reubicación. A los mayores y las mayoras. Yo creo que en eso tenemos que tener claro, frente a las implicaciones que pueden suceder en la región. Nosotros estamos de lleno trabajando en ese tema, en ese sentido, no tanto desde el Ministerio de Defensa, como también allá en las comandantes regionales, comandantes de brigada y división que tienen a su vez también el compromiso de atender la problemática desde el punto de vista de seguridad, desde otro punto de vista, que se requieran a las comunidades desplazadas de Chocó y de Ristar. Tenemos la instrucción precisa de acompañar este proceso de retorno y reubicación desde nuestra misión institucional, que básicamente es adelantar investigaciones serias para evitar que situaciones como estas vuelvan a presenciarse y propender por la judicialización y el ajusticiamiento de los responsables. Para todos, soy un médico tradicional de Ristar. Un canto especial en el verbedial. Los lugares de retorno, las personas que se retornarían a Ristar serían 363, no vamos a entrar a determinar todavía en qué comunidades, sino el grueso, y al Chocó 240. Las reubicaciones en Cundinamarca serían de 71 personas, de Ristaralda tendríamos 156, en Bogotá se quedarían 18 y todavía falta consolidar la información de 57 personas. Pero eso nos da, digamos, una radiografía general, que sé que es muy importante para las entidades y que nos han solicitado en estos tres días de manera reiterada, así que esperamos cumplir con nuestro primer compromiso desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Unidad de Víctimas, que es desde la entrega del censo definitivo para adelantar las acciones. Lo segundo, entonces, es que un primer compromiso de todas las entidades es tenemos este plan marco con las acciones para acompañamiento integral, pero este plan marco se va a sintetizar y a concretar en unos planes operativos de acción para lo cual cada entidad tiene una semana con el fin de aterrizar estos compromisos gruesos y generales en términos de cronogramas con tiempos responsables y recursos asignados en el corto plazo, teniendo el corto plazo, digamos, como este año, los dos meses que tenemos ya la emergencia de el acompañamiento del retorno en estos dos meses y en lo que queda del año, en el mediano plazo, que serían las acciones 2013 y en el largo plazo, pues, 2014 en adelante. Entonces, un primer compromiso de todas las instituciones que hacen parte del ESNARIM será aterrizar y entregarnos dentro de ocho días los planes operativos en donde se definen específicamente esas acciones puntuales con los recursos asignados, los responsables y los tiempos para adelantar esas acciones. Gracias. 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 Gracias.